Uy, se acabó. Ve los cables. Ve los cables, no da. Le agarró un plástico? Le agarró un plástico. No, ahí. Pero vecino, loco. No cabe a nadie, ¿no? ¿Eh? Otro cable. De los principales. Por los chocos duros, se hace molillo. Yo digo que las cosas explotan. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero lo entiendo? No, 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 no. No, no, no. Ah, cabrón, ¿cómo hay? ¿Sirena? ¿Puedo ir a la escuela? No, mi amor, es el galpón donde están las carrozas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!